Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Felices! ¡Felicidades! Muy bien, chavales, de Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y tenemos, por parte de Rainbow Six Siege, un paquete de fiestas del año, obviamente, 2019, de hasta de añito. Vale, me pone aquí en este momento que le dé a convertir, dice, contiene un agente del año 1, 2 o 3 aleatorio, pero que no tengas aún. Así disfrutarás más de las fiestas. ¡Ole! En este caso, Rainbow Six Siege nos ha regalado un paquete de Navidad, un pequeño adelanto de lo que vienen siendo los Renches, su papá no es el Santa Claus. Y en este caso, pues, como veis, madre mía, compañeros, nos ha dado un agente. Lo que no sé qué pasará en este caso si le doy, porque yo ya tengo todos los agentes. Y, por cierto, tenéis pensado hacer un especial o algo diferente, ¿vale? Así que mañana os felicitaré a todas las fiestas. En este caso, mañana haré un sorteo muy, muy tocho. Bueno, vale, tocho tampoco, pero sí que es cierto que será muy fácil participar, ¿vale? Solamente habré que poner tu correo de contacto y tu plataforma, y ya está. Y el motivo por el cual quieres ganar esos 50 euros que te enviaré, ¿vale? Solamente elegiré a un ganador y lo elegiré, obviamente, mañana, ¿vale? Después de ver ese vídeo, ¿vale? Pues, bueno, mañana tendréis ese pequeño especial, que no es ningún especial en sí, Simplemente es un vídeo normal y corriente, con una skin especial de Navidad, etc, etc. Vale, vamos a darle a convertir, a ver qué es lo que dan, porque no sé exactamente qué pasará cuando tenga todos los agentes. Y, por cierto, dejadme en la caja de comentarios cuál ha sido vuestro personaje, el que os ha tocado en este caso. Vale, vamos a darle a convertir, y en este caso es para mí. Dado que tienes todos los agentes, el equipo de R6 te regala dos paquetes con elementos exclusivos para montagne. Hmm, dos paquetes con elementos exclusivos para montaña. Completa, a ver, ¿y dónde está esa hora? ¡Ah, mira! Paquetes de fiestas 2019, vamos a abrirlo, madre mía, que me tocará. ¡Oh, cómo mola, ¿no? ¡Hola, qué bonito! ¡Qué guay, qué chulo! ¡Qué salado! La verdad es que tengo que decir que aunque tenga todos los agentes, me parece un detallazo, sinceramente, que den un agente gratis, en este caso, simplemente por, bueno, como un regalito. La verdad es que está bastante guay, y a ver... ¡Ay, qué chulo! ¡Qué chulo, tío! ¡Ay, qué mono, qué chalao, montañita! Vale, pues en este caso tenemos... ¿Pero este no era de un bundle? Ah, no, ese bundle aún no lo tenemos. ¡Madre mía, es que este bundle lo filtramos hace un tiempo! A ver, vamos a abrir el siguiente. En este caso, supongo que será la cabeza, ¿no? Supongo. ¡Madre mía, qué chalao, por Dios, qué chalaito! ¡Y la cabeza, madre mía! En este caso, mis 10 es por Ubi, la verdad, mis 10 es. En este caso, sin nada a cambio, ¿vale? Sin tener que comprar nada, nos han regalado, no sé, un alfapack de Navidad. Y en este caso era, oye, un regalito. Vamos a ponerse la montaña, que en este caso montaña lo teníamos con la skin de... Bueno, pues... ¿De qué era este evento? De Rainbow Six, no sé qué. De los sueños, no recuerdo cómo era. Así tan chalao. Vale, pequeño ayudante era de Rainbow Six Magic. Vamos a ponerle este a... Lo tenemos y este. ¿Va a ver cómo quedaría? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito está él, madre mía! ¡Qué chalao! Vamos a ver el uniforme, ¿cómo le quedaría? ¡Madre mía, qué bonito! ¡Wii, wii, chua, meri, crisma! ¡Wii, wii, chua, meri, crisma! ¡Mira cabeza, tú, Tone Baita! ¿O es el reflejo? No, es el reflejo. ¡Oye, pues ni está mal, mi gente! ¡Madre mía, qué chulo! La verdad es que está guay. Sí que es cierto que entonces, para la gente que no tenga todos los agentes, no podrá conseguir esta skin. Supongo que es así, porque... No sé, no sé. Se supone que como tengo todos los agentes, me dan esto. Pero ¿y la gente que no lo tenga? ¿Esta skin no va a poder conseguirla? La verdad es que mola bastante, ¿eh? ¡Me gusta, me gusta! En fin, mi gente, ahora os dejaré con un gran vídeo, que me lo pasé súper bien, aunque me cabré muchísimo por el equipo. Y nada, lo dicho, dejadme en los comentarios si tenéis todos los agentes, si también os ha tocado esta skin, que supongo que sí. Y si no lo teníais, pues, ¿qué agente os ha tocado? Lo dicho, mañana, día 24, para felicitaros a todos las fiestas, haré un vídeo en compañía de Kirsa Moonlight, donde haremos un sorteo de 50 euros para una sola persona que escriba en los comentarios. Obviamente, agradecería aquí en este vídeo un reto de 4.000 likes para más cositas. Y, oye, he subido hace una horita o algo menos una nueva guía de Capcom. Así que, por favor, id a darle mucho apoyo. Lo dicho, un placer. Y os dejo ahora con el gameplay. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales, de Caramelo. Y estamos en Rainbow Sexist. Estamos con el Pablo Otas. Y... Y... en fin. ¿Quién eres? ¿Qué personaje es? Yo soy Smoke. Vale. Ok. Vamos a ver qué podemos hacer. Venga, va. Vale, Tremite ya abre. Perfecto. ¿Abre ya? Sí. Ahora no hay nada. Es más rápido que yo. Vale, están haciendo ahí un poco de bait con el... con el Tremite. Pues, a ver, Tremite, que no hay nada de... Venga, dos zaches cazados ya. Como tiro en C4 me meto, ¿eh? Eso sí, me van a volar. Ahí estamos, perdón. Vamos a escuchar, cabrón. ¿Muerto uno que plantaba? Buena. Vale, vale. Avísame cuando se vaya el humo, ¿eh? Que yo no me entero. Espérate, espérate. Eso me iba a seguir de pie ahí como un mongolo. Iba a seguir de pie como un mongolo en el humo, ¿eh? ¡Tira! ¡Que tira otro humo! ¡Que tira otro humo! Ahí estamos. Ah, es verdad. Que tú estás usando la habilidad. Sí. ¡Toma! Muerto. ¡Toma! ¡Para algo si me muertes, chavales! ¡Ya es! Guarden fuerte pro liga. Tenemos una derecha, ¿vale? Ya tiene más humo. Me he cargado a montaña, a... Nomad, no sé qué no ha sido, la verdad. Me he cargado a todo el mundo ahí. Es una cosa que me podría haber matado muy fácil haciendo pre-fire. Eso sí. Para que averiguara dónde estaba. No, no, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, que estás ahí, a ver, chavales. ¡Tú! ¿Cómo no lo has matado? ¡Cargado! ¡Qué voz más guapa tiene! ¿Ha visto la voz de Warden en español? Pues, eso es como la de tu padre. ¡No, no, no! ¿Sabes qué Warden es tu hermano? ¿O tu padre? No, tu padre. Soy yo en el futuro. Por eso tu padre. Soy yo con esto. Toma. Mira. Para hablar. Perdón. Eso es tarde. Eso es el desplante, hombre. Ya está. Pues nada. Yo confío. Yo no, tío. ¿Por qué? Mira. Yo confío. Está desplante, está desplante. Vamos. ¿Quieres de verdad? ¿Pero de verdad? ¿Pero de verdad? ¿Pero de verdad? ¿Pero de verdad? No, tío. Vaya dropeada. Pero voy. ¿Pero de verdad? ¿Qué es la info, hermano? Tío muy tarde. Sí. No desplante. Es de dropeada. Todo por el pablete que sale a piquear. Le he salido. ¿Pero cómo lo he matado, tío? ¿Qué escuchas de esto? Porque no lo has dado, tío. O sea, lo que suele pasar. ¿Cómo que no le he dado? Sí le he dado. Le he dado a 10 de vida. ¿De verdad tú de qué te ha servido? Venga. ¿Qué parciento? Lo que te iba a decir. De la voz de Warden. Tiene la voz. No le pega. O sea, ¿cuántas edad tiene Warden? Sus 40. ¿Qué vas a tener tú dentro de poquito? Coño, pues dentro de unos 13 años, por lo menos. No, no. Lo que te iba a decir. ¿Dos años? Sí. Ahora soy como los perros. Cada año son 7 para mí, ¿sabes? Que la voz suya es como si fuera súper joven. Como un chaval de 20 y algo, ¿sabes? Impresionante. Sí, pero es muy raro. No le pega, tío. Una voz de... Lo he escuchado y digo... ¿Qué cojones, tío? En verdad, ese bigote es como americano, tío. Es el típico americano, sí. El típico... Sí, tío. O sea, no digo nada, pero vaya dropeada, ¿eh? Sí, sí, sí. Y encima somos... Bueno, yo te digo. Tenemos una prema de 3. Tiene la cámara de principal activa. Y no la miran. Bueno, sí, la han mirado. Han pingueado, pero ya ves tú. Se me ha venido un pingueo, ¿sabes? No sé. Por eso digo que el tema de los pingueos no suele hacer caso. ¿Maybe reporte de Hatch? Vale, vale, bandido. Yo creo que ya no me va a salir más esta, ¿eh? Yo creo que sí. Me van a... 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 Me van a llorar las balas sobre mi cabeza que vamos. Nada, yo creo que sí. Han dicho que tenga un glass. No, pero es que tú al glass lo matas primero. Si es que los ves. Bueno, yo tengo muchos objetivos a los que ver. Ya, pero... Vamos, y que me he cargado a la montaña que estaba plantando de espalda porque me he agachado y estaba disparando tiros para darle la piernita, ¿sabes? En plan... Pac, pac, pac. Tío, no, me notaba. Ah, y lo malo es que no tenemos alambres en principal, tío. Por eso nos han matado por aquí. Susto, me ha dado hostias. Esforzalo, wow. Vale, abren ya. ¿Por qué gastan tanta utilidad? No, porque puede haber... Eh, ¿hola y eso? Es verdad que tenemos un bandido. Sí, porque podemos tirar... Un Kai, de lo que sea, ¿sabes? No puedo abrir. ¿Puedo abrir esto, Mosi? Ah, es verdad. No voy a confiar. Mosi, Mosi, abren aquí, abren aquí. Abren esta wall. Abren la rotación, por favor. Mosi, abren la rotación. Come on. Vale, pues tengo la putería que parece a mi padre, tú. Bueno, me fui de principal, tío. Perfecto. De atrás, ¿no? De atrás, de atrás. Vente de vida. Eso no hay. Vale, van a atacar. Ahora van a hacer un ataque principal por B. Pero están andecendo por A. Madre mía, el timing de los cojones. Again on main. Thanks for the info, guys. Thank you. Yeah, thank you. Pink, yeah, yeah. Fucking team. De los cojones. Estaban viendo la puta cámara. No, no. Ellos estaban viendo la cámara. What the fuck, este team? Sí, que estaban viendo la cámara. Sí, luego cuando me han matado han empezado a marcarlos. What the fuck, guys? What the fuck, ¿qué realmente me están dando, tío? Cógete algo con alambres, tío. Me pones algo en la principal porque no puede ser normal que todas las rondas tengan la maldita cámara. Vaya basura de equipo. Me está entrando un algo por dentro, tío. Me espira algo más. Vaya basura de equipo, tío. O sea, dos veces que tienen las cámaras, dos veces que se cañan la boca, tío. Nada más que ya había dos tíos muertos. O sea, digo, vale. La de principal no la han roto porque no le escucho a romperse. Me miran ellos. Mis cojones en vinagreta. ¿A qué se guarden? Sí, caramelo. Qué rabia me está entrando. El timing del puto a vernos por los inútiles. Estoy diciendo, vamos aquí. Me cago en todo vuestro. Sangre gitana. Uf, me están entrando las ganas de pegar un C4. Así, volarlos a todo por los aires, tío. Me quedo en... Dicimos que vamos a donde ellos quieran porque son tres. Vaya primadres inútiles. Y la primadres me refiero a que van en tres en equipo, ¿vale? Y sí, van en tres en equipo. Luego, ¿teníamos un lesión que no ha puesto ni una puta trampa? Bueno, no sé si tenemos un lesión. Hey, Rook, por favor. Open aquí. Esta wall. Gracias. ¡Desprecia! No es que tengo desprecios tantos imbéciles. Uf. Estas son las típicas partidas, que es la que dice Pablo que son. Jugando solo Q, te cabreas. No eres, sí. No, me voy a apuntar porque hay dos rameando ya. Sí, sí, sí. Ah, y no he cerrado. ¿Verdad, chicos? Voy a cerrarlo. ¿Tengo que reforzar? ¡What the fuck! Tío, que no han reforzado nada ellos. Lo reforzáis, se puede. Voy a reforzar yo las de cocina. No lo tengo, pero como no he hecho. Vale, eso es un... Un capi. Sí, me tengo la mano que parece, vamos. Vale, tenemos un tío en grazas pequeños. Vale. Bueno, grazas grandes, mejor dicho. Lo he hecho en grazas pequeños, ¿vale? Lo he hecho en grazas pequeños, ¿vale? La mano muerta en grazas pequeños. ¿Dónde? Arriba, ¿no? Info. Coño, hablan. Vale, pues aguantamos. Sí, está arriba. Te lo pillo y vierte, ¿verdad? Sí. Vale. Lo pillo y vierte con ya ambas cosas. Lo pilla, ¿vale? Vale. No, es que vaya dos pandas de fraggers, tío. Os acordáis que siempre os digo que no... Tenéis que ir a por el que esté suelto aunque estéis los cinco. Vale, va a ser tabla para trofeo, ¿vale? ¿A la ventana? Sí. Aguanta un poquito. Vale. Vaya panda de fraggers, tío. Los pobres que son... Es que después de las dos vendidas que me han hecho, ya nada más que tengo asco hacia ellos, tío. Siento muchísimo. Puto asco de gente. Vale, van a estar en tro... Bueno, es que pueden estar en más posiciones. No creo que van a ir cocina. Cocina, ¿verdad? Sí. Vale, pillamos un plástico y le metemos directamente para trofeo. Yo voy a ir para la droga. Pero si está trofeo limpio, me dice si me europeo directamente. Vale. Vale, perfecto. En serio, gente, lo siento mucho si soy así, pero es que me da mucho asco este tipo de gente. ¿Vale? Que tienen la información de una cámara. Están viendo cómo van a matar a tu compañero y se quedan callados. ¿Vale? En plan... Seguramente si te ríen, estás riendo. En plan... Mira, va a matarlo. Imbéciles. Uf. Me da un asco ese tipo de gente. Además que dos veces lo mismo. Dos veces lo mismo, tío. Además que son premades, ¿sabes? En plan... Hablazo un poco, hostias. Lo que no está haciendo ni el huevo, pues... Arriba, abajo limpio. Vale. Vale. Campeo yo ventana de trofeos y voy viendo desde ahí a ver qué puedo hacer. ¿Vale? Si me dicen que está limpio, me dropeo y... Sí, sí. Vale, realmente no han abierto rotaciones y han puesto un eco en la puerta de trofeo. La de atrás. Perdón, un escudo. Bueno, no tiene pinta de que vayan a abrir. Más de hecho, no sé cuál es el último personaje, pero no tienen para abrir. Sí, no sé cuál es el último personaje, ¿vale? Pero no tienen pinta de que puedan abrir. Vale. Si me lo pego, que me toca a esta gente en la primera partida del día, que... Vale, vaya escaladita guapa que ha hecho. Dronea, trofeo. Vamos, sí, te voy a primer romper la trampita. Arriba en máster, no tengo a nadie. Vale. Arriba no tengo a nadie. Vale, no, no han abierto rotaciones, ¿eh? Pues entramos de una. Vale. Vale, tenemos a Echo detrás, en punto, pero... Vamos, un segundo, aguanta, aguanta. Espérate, aguanta, aguanta. Espérate, espérate. Vale, entra, te cubro. ¿Buena? Muerto, planta. Planta, planta, te cubro. Cubra, puerta. Vale, te cubro detrás, ¿vale? No piques mucho, ¿vale, Pablo? No sé cómo jugar con su cadencia. Aguanta, aguanta, si pusieras mío. Vale. Buena. ¡Yeehú! Buena, buena. Toma. Nada, tela, esto. Pero bueno, al menos hemos hecho esa. Van a ir al mismo sitio. Parece que esa rotación ahí es... Muy importante abrirla. Si no, pasa lo que pasa. Solo tenemos que mirar un solo sitio. Es lo bueno o lo malo estar un ranking, ¿vale? Que en el momento que... Bueno, que te metes en partida, te puede tocar gente como los de otro equipo que no hay en rotaciones o imbéciles como los nuestros que... Que son tres mirando una cámara y ni uno sabe decir... que me están viniendo. Uf, qué rabia que estoy cabreado, ¿eh? Qué rabia. Yo me he recién levantado. Uf. Yo prefiero no comentar la jugada y luego ya... Qué rabia. Con lo bonita que era esa triple de Guardian, tío. Boing. Pero seguramente... Y estoy segurísimo al 100% que a vosotros los ha atacado... Ah, ahí están abajo. Más de una vez esos tíos en ranking. Bueno, estos no, especialmente, ¿no? Pero sí, este tipo de jugadores. ¡Y qué rabia! Vale, tenemos... Ah, mira qué fijota. Sé que es un Guardian. No lo usa nadie en lo que va de año. Y ahora lo cojo y... Pues podríamos ir por azules si quieres, ¿eh? No, pero vamos a abrir esto. No, tiene... Tienen Bandi, no... No, no vamos a poder hacer nada. Bueno, lo bueno es que no lo han abierto. O sea, no lo han puesto ya, pero no creo que podamos hacer nada de esta manera. Sí, pero tendrás que comunicarte con el Termite, lo cual no va a pasar. Ful inútil. Bueno, tú supones mucho, parece a mí. No, él no sabe tirar una puta piña bien. No sabe, mirad en la cámara, va a saber. ¡Abre, abre, tira, abre, abre! Ahí está. Una abrirá. ¡Vale, bien! Voy yo. Vale, muerto, guarden. ¡Oh, ya estaría, bro! ¡Era la vas tú! Toma, tengo seda. Todo vuestro. Ábrela, mira. ¡Poseo! ¡Tengo uno en bomba! ¡Pero dónde instala! La A se está tomando un pelillo, la verdad. No, de verdad. Me salgo la partida, ¿eh? ¡No! No me dejes solo con estos cafres. Espérate, espérate, que esa vez se mata el lecho. Tú, en serio, lo has hecho perfecto y no empuja a ese lección. ¿Qué plan, qué plan? ¿Vale, son muertos o vale? Vale, está en tercera. El último que está con el Fermat. Mira, mira, mira. Pero es que mira. ¿Pero por qué puse ahí ese pedazo de... ¡Uy! Tienen que matar a todos. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo ahí. ¡Uy, al final lo mata. Me cago la hostia, qué rabia. ¡Qué manía! Pero sí, da rabia, da rabia extrema. Que este es un tío en principal, eh... Es que se ha hecho dos, tío. Que lo ha hecho bien. Pero ¿por qué no empuja más? Pero ¿por qué no empuja? Se lleva... Es típiquísimo que haya alguien detrás de bomba. Pero yo he pujado por el simple hecho. Yo me quería poner detrás de la mira en ese escudo. ¿Sabes? Pero yo digo, vale. Si se ha cargado esos dos, se habrá cargado al detrás de bomba. Y me piqué el lección. Yo si te digo la verdad, no recuerdo ahora si lo he visto ahí de antes. O lo he visto en el momento. Pero sí que es cierto que yo pensaba que las ya estaban escaleras. Ya, por hecho, yo igual. Porque ese lesión... ¿Sabes por qué pensaba que ese lesión, digamos, estaba por arriba? Porque has tirado los X-Kairos a la mira. Y el tío no ha hecho nada por evitar que abra, ¿sabes? No sé. Tú has tirado la... Os lo digo, os explico, ¿vale? Por si no lo habéis visto tal y cual. Ivana ha tirado los X-Kairos a la mira, ¿vale? Que estaban mirando hacia nosotros. Y si hay alguien en escaleras de principal, en este caso es lesión. Debería haberle pegado un par de tiros para quitar esos X-Kairos. Pero no, no ha hecho nada. Entonces, por eso yo he dejado y mirado ahí. Digo, vale. Digo, si no rompe, es que no hay nadie. Pero fíjate. Algo tan absurdo, tío. Vale, diría que están arriba en trofeo. Vale, pues a ver cuál es su disposición. A ver cómo... Vale, que ya tienen para romper. Kafka tiene C4s y granadas. También tiene granadas. Bueno, creo que tiene C4s y granadas. No me acuerdo. No, no, no. Vale, caña. Uy, Jesús, hijo. Cambio el respawn, por ese caso, para el trofeo. Son partidas más raras, tío. A mí son las partidas que me queman, tío. Sí, sí. A mí es lo que me hacen dejar de jugar R6 por unos días. O por unas horas largas. Vale, sí. Ahí está abriendo un montón de rotaciones. Aunque esas creo que son para arriba, ¿eh? El rapper que no se escucha. Vale, en Master no hay nadie. ¿Y ese pepeo de quién es, tío? Solo me suena a mí un lesión. Vale, sí que no hay de rotaciones esta vez, ¿vale? Vale, dos en trofeos. ¿Dos trofeos? Vale, pues me los llevo yo ahora. Vale, uno detrás de bomba, ¿vale? Sí, dame un sec, me los llevo. Y otro en la típica, debajo de jabalí y azoteros. Vale, ¿he muerto uno trofeo? Tengo uno conmigo, escalera, ¿vale? Vale. Vale, comedor, comedor uno, mesa y otro trofeo, creo, ¿no? Sí, último de trofeo. Un trofeo y un inside de un kitchen. Bueno, no sé dónde está el trofeo, ¿eh? No, el trofeo no está, what the fuck. ¿Está en la trampilla, la daronera? No, no están. No, yo estoy en la trampilla allí. Come, guys. Baby, dronía última vez, me meto, ¿eh? Me muero. Es que no se debe estar, cabrón. ¿Me lo anima? Hostia. Hostia, me lo anima. Cubro. Vale. Vale, planta. ¿A quién tiene ese attacks? Bueno. Era el pulse, tío. Entonces, ¿quién estaba aquí metido como con...? Con este, tío, what the fuck. ¡Madre mía! Vaya randomizada de partida, pero hemos ganado. ¡Claro que sí! ¡Hostias! ¡Qué rabia de partida, qué rabia! O sea, un like si os encontráis a este tipo de jugadores en el equipo que ven cámaras, no dicen nada y luego, ¡ay, hemos perdido! No me digas. ¡Bécil! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!